Conejín ¿Dónde vas a dormir, tierno gorrión? El minidito que está en el rincón ¿Dónde vas a dormir, tierno gorrión? Junto a mamita y otro pichón Duerme en su nido el gorrión ¿Dónde vas a dormir, dulce bebé? En mi cunita me acostaré ¿Dónde vas a dormir, dulce bebé? Junto a mamita descansaré Duerme tranquilo el bebé ¿Dónde vas a dormir, mi conejín? En mi cuevita que está en el jardín ¿Dónde vas a dormir, mi conejín? Con mi mamita allá en el jardín Duerme así el conejín ¿Dónde vas a dormir, mi conejín? ¿Dónde vas a dormir, mi conejín? En mi cueva yo también